Música Mi nombre es Fernando Barranzuela Yo nací en un día 2 de noviembre Aquí en Yapatera Yo desde niño Parece que he heredado a mi bisabuelo Porque él era Vicente Ceballos Era el cumananero más grande Que tuvo todo este Este pueblo de De Chulucanas y todo Y he heredado algo de él Porque desde niño se me salió Decirle una cumanana A una negrita que yo estaba enamorado No me explico por qué mis hijos no lo han llevado Donde está la negrita todavía Y ella siempre cuenta Dice de chiquito ha sido Loco este negro Porque me recitó una cumanana Que estaba enamorado mío Y él tenía 8 años nomás Oh, era bien palomía chiquillo Bien juguetón Era bien cariñoso Le gustaba cantar Desde chiquillo le gustaba Andar con los grandes Con los jóvenes Y los chicleanos Ya eran hombres de edad Ya eran Y andaba con ellos Crongle me decía Dicen que acá hay un moreno Decía que recita Así que Dios sí Podemos ir a verlo Y ya nos íbamos de patera Ahí partíamos con él Tomíamos algunas cositas por ahí Y recitaba pues Y tiene la propiedad Fernando de que es un gran Es un poeta popular en realidad Él mucho escribe sobre las costrumbres Sobre las tradiciones de su pueblo Y lo hace pues en poesía Lo hace en cumananas Pero siempre ha sido un hombre Sé que le ha gustado compartir con alegría La presencia de cualquier persona Y nunca se Como dicen acá en mi tierra Nunca se hacía de rogar Para quien le pida que recite Sus poemas O sus poesías O sus cumananas Él siempre estaba dispuesto A complacer más o los amigos Pero de ahí ya crecí Y recité en la plaza En una fiesta Y llegaron Mucha gente de Churucanas Y me escuchó recitar Y les gusté De tal manera que comenzaron a pasarse la voz por ahí Y venían los directores de los colegios A hacerme entrevistas Y por ahí me fui Hasta que se enteró Piura Vino el canal 5 de Piura De ahí vinieron los otros canales de Lima Porque en los periódicos Comencé a salir Y estoy contento ahorita Me da vida La visita de ustedes Influye mucho en mí Por mi enfermedad Y me siento bien Porque me siento sano Cuando viene gente He aprendido un poquito a hablar Porque yo Hablaba como todo un campesino De los tiempos antiguos Y tanta visita Que escuchaba Y por ahí fui cambiando Mi dialecto Que ahora ya puedo hablar un poquito Ya no tengo vergüenza De meter las patas De decir barbarismos Porque yo decía De juro que voy a creer Yo no creo en eso Así hablaba Acá decimos Quien no conoce A Fernando Barranzuela No es de Chulucanas Y es que Fernando Barranzuela Es un referente En el tema de la cultura Sobre todo En el arte De la declamación De la creación De cumananas Porque tiene El pueblo de Yapatera El orgullo De haber sido El lugar donde ha nacido Don Fernando Barranzuela De su abuelo esclavo Congo De juro heredó el orgullo Ese ritmo en el mondongo Y tanto amor por lo suyo Este negro Si que vale Malaya sin como él Saca versos en el aire Sin lápiz Y sin papel Es una cumanana Para Fernando Barranzuela A quien estimo muchísimo Quien es De alguna manera Nuestro maestro En el arte De la declamación Y la producción De esta poesía popular Campesina Que se llama La cumanana Me hicieron famoso Yo no me siento famoso Me siento un negro humilde Porque yo soy campesino Y justo me presentaba Cuando yo Era invitado A actuaciones Que habían en Churucanas Yo me presentaba Como un poeta campesino Porque soy del campo Aunque algunos me decían No digas eso Pero no Yo digo Y primero Que soy de Ayapatera Yo de Ayapatera Nunca lo dejo Porque este me ha dado Sacifacciones Si no Ustedes no estuvieran aquí Siempre me he sentido orgulloso De mi papá Aunque él dice que no Pero La verdad Yo soy su más crítico Muy duro Soy con él Lo critico mucho Porque Él siempre confía En mis criterios Sobre sus poemas No hace ningún poema Que no Primero pase por mí Para yo Decirle si está bien O sea Él como espera Que Necesita la crítica mía Para Para que su poema Salga al aire Y como padre Es un excelente padre Porque Ahora que ya Estaba bastante Mayor Para mí Me duele Verlo así también Y decirlo Pues que Que lo quiero mucho Y me siento orgulloso De él Vargas Llosa llega En un momento Y yo no lo esperaba A mí los periodistas De Chulucanas Paraban llamándome Para Bromearse conmigo Sonaba mi celular Y yo Aló Con el señor Fernando Barrasuelas Con él hablar De parte ¿Quién le decía? De Vilade Vilade ya lo había matado Y me decían Como Dama Un montón de personajes Por allá Que yo no sé Cómo se llaman Hasta que un día Viene Vargas Llosa Mi esposo Estaba en Lima Yo estaba solo Me fui a grabar Una canción Con un cantante Porque yo Hago canciones Y la puerta Estaba cerrada Pero yo tenía Un letrero afuera Con el número De mi celular Y me llama Vargas Llosa Con el señor Fernando Barrasuelas Con él habla De parte de quien le digo Con Mario Vargas Llosa Ante a la Pensando De que no era él Que eran los periodistas De Chulucanas Me dijo Don Fernando Soy yo de repente A usted le juegan la broma Venga Tome un taxi Yo lo voy a pagar Pero vengase ahorita Llego en la moto Y lo veo Me puse colorado De vergüenza Lo abracé Me abrazó Y me dijo Ya le conté yo Y me dijo No, no se preocupe Yo ya me imaginaba Que le jugaban la broma Vamos acá Al parque Vamos a conversar Porque quiero que me cuente Bastante De Yopatere Quiero saber Quién fue el primer dueño Quién trajo esclavos Cuánto costaba un esclavo Qué plata se usaba En esa época Un montón de preguntas Y al final Las cumananas Mi abuelita se olvidó Su calzón En la cocina Y el gato Se lo comió Creyendo que era asesina Ahí te mando Los camotes Cómetelos Con esmero La leche No te la mando Ya se la tomó El ternero Yo tengo que agradecer A las personas Que de una y otra forma Se han acordado de mí Dicen cosas buenas Malas Pero lo dicen Y yo me siento contento Mi familia Es a lo que más le agradezco Y me siento dichoso De tenerlas Porque como les conté Que me ingríen Yo soy un negro Muy engreído Me gusta que las cosas Las hagan a mi modo A veces equivocadamente Pero así me gusta Y cuando viene gente De Piura Me siento más contento Por eso que estoy contento Y agradecido De la visita De todos ustedes Gracias querido Los bendiga Gracias por ver el video